Hay buenas noticias en nuestra lucha para combatir la pandemia de COVID-19. Después de semanas difíciles, en los últimos días, los casos en Tlajomulco han ido a la baja y se han estabilizado. Sin embargo, esto no quiere decir que bajemos la guardia. El riesgo sigue. Al día de hoy, tenemos registrados más de 10 mil casos acumulados en Tlajomulco y más de 1,200 casos sospechosos y, lamentablemente, 483 muertes. Como gobierno municipal, estamos haciendo todo nuestro trabajo para que nuestras cifras no aumenten exponencialmente y así salvar más vidas. Pero, como lo hemos dicho a lo largo de la pandemia, necesitamos de ti para que el plan COVID-2021 funcione. Sigamos siendo responsables y haciendo la parte que nos toca para prevenir contagios, para poco a poco ir reactivando nuestra economía. Si bien ya hay una vacuna, aún falta para que sea aplicada a todas las personas. Por lo tanto, sigamos cuidándonos y cuidando a nuestras familias. Recuerda que el uso correcto del cubrebocas y el lavado constante de manos y el distanciamiento social son medidas clave para prevenir contagios. No bajemos la guardia, sigamos echándole ganas para pronto salir de esta.